Hola, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Eugenia, soy la pareja de Pablo Javier Hernández. Él se encuentra internado desde el 26 de septiembre en la unidad de terapia intensiva de Río Gallegos. Hasta el día de la fecha, los pulmones de Pablo se encuentran en estado crítico, precisando del respirador artificial. El viernes acerqué una nota al doctor Lerena solicitando por favor de que le apliquen el tratamiento de ibuprofeno a Pablo. Como no obtuve respuestas de su parte, el sábado me contacto con él, a lo que me responde que él no es quien debe darme este tipo de respuesta. Así como la carta estaba dirigida a Lerena, su superior y colega, el doctor Mauricio Fernández, también me puede contestar y ambos pueden avalar mi petitorio. Solicito a los gobernantes, a los funcionarios y directivos responsables del sistema de salud que me brinden una respuesta. Como lo dice en la nota formal, si es necesario acudir a la justicia, a la defensoría o realizar una carta intimidatoria, lo haré, ya que voy a agotar todos mis recursos. A la gente que ha dicho que el tratamiento no es para terapia intensiva, les informo que no es así. Solo hace falta leer, escuchar e investigar un poquito y se descartarán las dudas. Me he contactado con el doctor Córdoba, el presidente del Colegio Médico de la provincia, y me ha reafirmado que sí es posible aplicarlo en terapia intensiva. De hecho, tiene buenas referencias de una médica cordobesa que se lo ha aplicado a su marido en terapia intensiva y así lo ha sacado adelante. También me contacté con el señor Mauricio Gómez Bull, pidiéndole por favor que me ayude en lo que pueda. Hoy, a 10 días de que Pablo está internado, me veo en la obligación de agotar todos los recursos que tengo a mi disposición, con el fin de que las autoridades me escuchen y avalen mi pedido. El tratamiento, si bien no está aprobado por la ANMAD, el plasma tampoco y sin embargo lo están aplicando en sala común. Averigüe los efectos colaterales del ibuprofeno y no hay ninguno. Pero sí, estar tantos días en coma inducido y con el respirador puede dejar secuelas en los cuerpos de los pacientes. A la gente le pido por favor que no baje los brazos y que no que se queden con una opinión, que se contacten con la Fundación Respirar. Ellos les enviarán un formulario el cual debe completar el médico y en 24 o 48 horas el kit se encuentra en la localidad con un costo gratuito. Y por supuesto, seguir luchando para que se apruebe el ibuprofeno inhalado de forma compasiva, ya como se ha probado en otras provincias por parte del Ministerio de Salud de cada provincia.